hola bienvenidos hoy les quiero compartir un rico pan de elote y estos son los ingredientes y de molde voy a estar utilizando esta rosca voy a comenzar llevando al microondas el queso crema y la mantequilla porque los necesito en temperatura ambiente lo siguiente que voy a hacer es rebanar los elotes con un cuchillo ahora lo que voy a hacer es poner en este procesador el elote la vainilla la mantequilla el aceite el huevo y el azúcar y la harina junto con la sal y el royal se lo voy a poner hasta el final entonces voy a comenzar poniendo el elote y lo voy a licuar otra vez lo voy a tapar esto se puede hacer igual en una licuadora no tiene que ser un procesador pero cuando tengo aquí a la mano pues lo voy a usar con una espátula voy a bajar todo lo que está en las paredes para que se se muela bien todo se muela bien todo y vuelvo a moler otro poquito y ya está listo ahora si voy a precalentar el horno a 350 grados panes y voy a engrasar el molde también para agregar la mezcla para engrasar el molde yo le voy a poner un poco de manteca vegetal y lo voy a pasar bien por todo el molde para que el pan no se me pegue igual se puede utilizar mantequilla o aceite el molde se supone que es de teflon se supone que no se pegaría pero pero si se pega en este si se pega y ahora le voy a agregar la mezcla ahí se ven los pedacitos de elote no se molio muy bien eso era lo que quería que no se molieran bien bien para que se sintieran al momento de que se lo come uno se sintieran los pedacitos de elote y este color amarillo se lo dio la vainilla porque tenía color también y el pedacito de mantequilla que le pusimos es solamente para darle un toquecito sabor a mantequilla pero también se puede hacer con pura mantequilla omitiendo el aceite en vez del aceite ponerle a la media taza de mantequilla que sería como una barrita ahora si lo voy a agregar al molde una vez que se calentó el horno lo voy a llevar y lo voy a revisar cuando de arriba esté con un color doradito y ya lleva 40 minutos vamos a hacer la prueba del palillo ya salió limpo quiere decir que ya está ya lo saqué del horno voy a esperar a que enfríe un poco para poder desmoldarlo y vamos a ver qué tal quedó de rico quedó bien suavecito bien esponjoso ahí se le ven los pedacitos de elote ahí se le ven los pedacitos de elote y se le ven los pedacitos de elote